Un balance del fútbol femenino muy positivo, las chicas han crecido un montón. Las chicas que se incorporaron ahora se adaptaron muy bien a lo que es el torneo. El fútbol femenino de Santa Fe está creciendo a paso agigantado. Muchas chicas al participar en torneo de fútbol 5, por ahí quieren experimentar esta experiencia de jugar fútbol 11, que es muy linda y distinta y los clubes se están prendiendo y motivan a que se desarrollen estas actividades. El objetivo a largo plazo es que la mayoría de las instituciones que participan en la liga tengan su plantel de fútbol femenino, que crezca, que sea tal cual es el fútbol masculino, que tenga primera reserva e inferiores. Se está hablando de un torneo argentino que va a venir a mediados de marzo más o menos, se va a conformar con las chicas que están participando en el torneo, con un cuerpo técnico que todavía no está definido, pero más o menos tenemos los nombres. Creo que ese es más o menos el objetivo que tenemos.